19 años después del genocidio de Srebrenica en Bosnia se siguen enterrando cadáveres. Este viernes se ha dado sepultura a otras 175 personas en una ceremonia multitudinaria para recordar el 11 de julio de 1995, momento en el que el ejército serbo-bosnio llevó a cabo la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas recibieron sepultura colectiva en el cementerio de Potocari y la ceremonia se celebró por el rito islámico. Unos 8.000 hombres de religión musulmana fueron asesinados tras la conquista de Srebrenica, entonces zona protegida por los cascos azules holandeses de la ONU.